Música Música Enol que deja ir con Abel Abel atrás para Javi Javi en corto, estaba en esa banda Derecho de la mejor capital Abro Plasma Venga la plaza, plaza dentro del área Bueno el record de los abujones Venga la plaza, plaza Venga la plaza de Guillermo Venga la plaza Venga la plaza Venga la plaza de Guillermo Minuto 16 de la primera parte, la jugada de plaza dentro del área, el recorte de Cris, ya que hay un error en las alineaciones, el 2-5 es Cris Alonso y el 2-16 es Guillermo, con lo cual el gol es de Cris Alonso, gol de Cris para el Llanera, el Pata, el conjunto visitante, minuto 17 de la primera parte, Colunga 1, Llanera 1, arriba, Cortano Matías, arriba delante, Enol, Enol que la deja ir con Abel, Abel, atrás para Javi, Javi, en Porto, estaba en esa banda, derecho a la mejor capital, Abel, Plaza, plaza dentro del área, bueno, el recorte de los abujones, ha quedado plaza, 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 el 3-5 es Guillermo, el 3-5 es Guillermo, el 3-5 es Guillermo, el 3-5 es Guillermo, segundo pase, segundo pase está por la juego. ¡Gol de Guillermo! Minuto 16 de la primera parte, la jugada de Plaza dentro del área, el recorte, y obviamente es de Cris, ya que hay un error en las alineaciones, el 2-5 es Cris Alonso y el 2-16 es Guillermo, con lo cual el gol es de Cris Alonso, gol de Cris para el Llanera, el Pata, el conjunto visitante, minuto 17 de la primera parte, Golunga 1, Llanera 1.